¿Qué tal? En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo cambiar la batería de esta llave inteligente de un Ford Fusion. Aplica para los modelos del 2013 al 2016 y hay otros vehículos Ford que utilizan exactamente la misma llave, entonces el procedimiento aplica también para ellos. Lo primero que voy a hacer es abrir la llave física, ahí está, y en la parte inferior, aquí hay un pequeño orificio, no sé si lo alcanzan a ver ahí con la cámara, lo que voy a hacer es con mi desarmador, voy a tratar de levantar la tapa utilizando como palanca ese orificio. Ahí está. Con esto quito mi tapa. Muy bien, aquí tengo mi batería expuesta, entonces poniendo mi dedo sobre la batería y con mi desarmador la voy a empujar para afuera. El modelo de mi batería es CR2032 y es de 3 volts. Ahora voy a instalar mi batería nueva. Presiono. Y ahí está. Ya nada más voy a poner la tapa que removí. Y esto nada más lo único que tengo que hacer es presionarla en contra de la llave. Y con esto terminamos. Espero el video les ayude, les sirva, y les agradezco mucho si le dan click en like y se suscriben al canal. Gracias. 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 Gracias.